Música Oye mi nena tengo al sol, no te escondas por la onda Oye mi nena tengo al sol, es que no tienes ganas La gente no está viviendo, no es que te escondes por la onda Oye mi nena tengo al sol, es que no tienes ganas Yo tengo el sol, no tengo al sol, no te escondes por la onda Yo tengo el paro para la campana, oye lo tengo el paro para una balera Si yo era tocando, no se toute asambleas No es para la cama, no es para la cama, no es para la cama. ¡A la campana! ¡A la campana! ¿Qué dice? ¡Ch Dziękuję! ¡Ahí no más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!